Nuestros hijos e hijas tienen derecho a saber quién es su padre, por eso esta ley permite que las mamás puedan decir quién es el padre en el mismo hospital donde dan a luz o en el registro civil, lo que hace que el reconocimiento paterno sea rápido y sencillo. Esta ley la pueden usar a las mujeres solteras, divorciadas, viudas y en unión libre en el momento que inscriben el nacimiento de su hijo o hija. Los pasos para aplicar la ley son los siguientes, cuando su bebé nace una persona del registro civil o del hospital se le acercará para llenar la boleta de inscripción del nacimiento, si usted decide aplicar la ley debe firmar la boleta y dar los siguientes datos del padre, nombre completo, lugar donde trabaja, número de cédula, número de teléfono y dirección exacta. Es muy importante ofrecer una dirección correcta para poder notificar. Con esta información el registro civil va a citar al padre a sus oficinas para que acepte o no la declaración de paternidad. Si la acepta el niño o niña queda registrado con los apellidos del padre. Si el padre no la acepta o si tiene dudas, el registro le va a dar una cita en el laboratorio especializado en pruebas de paternidad de la caja costarricense del seguro social para hacer una prueba de ADN. Para realizar la prueba de ADN usted debe llegar puntual a la cita, ir con el niño o niña, llevar la cédula de identidad u otro documento de identificación. Si usted es menor de edad debe ir acompañada de una persona conocida, que sea mayor de edad y lleve cédula. No es necesario ir en ayunas o hacer filas. Si a usted la citan a la prueba de ADN y no se presenta, pierde la oportunidad de hacer el reconocimiento de paternidad, de solicitar el pago de los gastos del embarazo y del primer año de vida del bebé. Y más adelante, de solicitar pensión alimentaria para su bebé. Si es el padre el que no se presenta, el registro civil presume que es el papá y él o la bebé queda inscrita con los apellidos de ambos. Muchas mujeres no declaran el nombre del padre porque tienen miedo de ser demandadas o de que le quiten a los hijos o hijas. Esto también es una forma de violencia. Y no es real, ya que la única forma de perder la custodia de sus hijos e hijas es demostrando frente a un juez o jueza que la madre no puede hacerse responsable de la crianza. Si usted se encuentra en una situación como esta, tiene derecho a solicitar asesoría y apoyo en la delegación de la mujer o en los consultorios jurídicos de las universidades para defenderse en el juicio y demostrar que puede hacerse cargo de sus hijos e hijas. Recuerde que la prueba de ADN que realiza el registro civil es gratis. Si no se aproveche esta oportunidad, usted tendrá que realizar el trámite en la corte y el proceso es más lento y costoso. No duden en acercarse, nosotras podemos ayudarla. Trompa el silencio, la violencia mata.